Trabajar mientras nos estamos formando y de los EPS. Dar la bienvenida a los 15 alumnos trabajadores. El programa, el equipo directivo, el equipo directivo, el equipo directivo. Esta modalidad de inversión y de la cuantificación de empleo, doña Cristina Validez, el director en puertos de trabajo que desarrollan servicios, obras de obra, haciendo los servicios muy amplios. Por eso, la oportunidad serán los que vayan labrando esa inserción laboral.